Hay torchas de fuego y la noche arderán Hoy tiembla la tierra por tu libertad El humo en el cielo, tu sangre en la arena y el miedo en tu hogar Tu alma no puede dejar de gritar, tus venas palpitan, tu arma de hablar Arriba en el templo, por entre las piedras la sangre caerá Ahora debes luchar, aunque tu vida puedas agotar Por tu tierra resistirás Proteges tu pueblo del conquistador, que un día creíste que era tu dios Por tal enemigo que ahoga tu pueblo con su terror El grito del alma ha dejado de hablar, las lágrimas riegan la tierra al llorar La sangre ahora es llanto que cubre el relato de la verdad Ahora debes luchar, aunque tu vida puedas agotar Por tu tierra resistirás Aunque mueras por luchar en el campo de batalla Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Aunque mueras por luchar en el campo de batalla Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad La sangre ahora es llanto que cubre el relato de batalla Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Aunque mueras por luchar en el campo de batalla Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Aunque mueras por luchar en el campo de batalla Tu alma siempre vivirá por buscar la libertad Aunque mueras por luchar en el campo de batalla